hay que llevar que le echaba papas y luego el tomate chile y cebolla le vamos a dejar a las papas ya está rápido la comida verdad? y a mi me da a ver también? guárdame con y vamos a hacer un picante de habanero con el chile que pique miren raza eh con el chile que pica hijo de su con el chile que pica miren a la gente que lo sigue te gusta el picante? pero mucho? si a quien le gusta mas el picante? a ti o a tu hermana? osea que a todos oiga? a tu tambien? y su esposo tambien? tambien y a mi mujer todos los dos hermanos tambien y esa tablita de donde la saco? el hizo su esposo o de donde? si la hizo a el pues si pero esta demasiado chiquita y la otra no pica la otra porque no quiere rayarla no porque ahi les tiendo las tortillas ah ok y a este le vamos a hacer puro tomate no le vamos a hacer otra cosa esto se esta poniendo delicioso andale a empezar a hacer las tortillas ya estan ya estan para para hacer las en mi familia todos comiamos mucho chile mucho picante yo en la casa ahorita danay empezó como por ser valiente verdad? como ay por ser valiente mira y ahora le encanta pues ya la persona si es que por ser valiente jugando y despues le gusta si despues le gusta exacto y Yarisa no a Yarisa no le gusta la picante nosotros venimos de una familia grandisima yo tengo fuimos quince hermanos con la misma papá y mamá ay caray quince ya? quince fuimos y donde estan ellos? pues todos regados unos en el rancho se frecuentan o no se frecuentan? muy poco muy poco digo porque entre esos quince me imagino que algunos hermanos estan bien acomodados no 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 todos estamos prácticamente asi con ellos a poco si? pueden ponerle unos un poquito mas que otros verdad? pero pero en si asi que tengan camionetas y casas y terreno eso no? no pues en el rancho digo es diferente verdad? en el rancho no valen casi digo a como vale un terreno aqui no no a como vale un terreno aqui te andan agarrando toda una parcela y un potrero como le llaman allá? si algo asi asi te tienen que dar un potrero muy grande para agarrar un pedacito de tierra aqui si asi tengo un rancho allá en mi pueblo este te los doy para que me des un terrenito aqui en Durango si 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 mira tírame esa bomba esta ya no sirve si 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 esa si la echo pura sal? no pura sal esas si llaman pura sal ya estoy traumada también a las paredes pura sal porque si les echamos azúcar no van a saber igual saludos a la gente que nos sigue y que compartan los vídeos muchas gracias a la gente que nos sigue muchas muchas gracias este pero aquí les pasamos estos vídeos para que conozcan la vida cómo vive lolita y su familia bueno lo voy a pasar un poquito acá adentro para que vean miren este frigobar que una familia aquí vecinos se lo regalaron el día de ayer que fregón de verdad gracias a dios y por eso yo se los muestro con mucho cariño y agradecimiento decirles que gracias a que usted comparte los vídeos pasa esto por eso lo digo donde sea que se encuentre aquí en durango y donde sea que se encuentre comparta los vídeos de esa manera ten se va sumando gente y y pues ya oye changuito llévale este pesito a ella o llévale comida o este vamos de paso vamos de paso a la gente que nos sigue vamos de paso y miren gracias a dios pues ahí tiene algo de comidita para tienen entonces vamos de paso y y por eso les digo este echándole la mano un ejemplo ahorita a lolita y al rato otra persona y así vamos vamos de paso estas son las tortillas y el palo si ya lo tenía lo consiguió no me lo trajo mi esposo cuando apenas 45 días oye se se extienden bien ahí pues usted que le sabe ese palo oiga porque mira unos que tienen una bola por cada lado y tiene para agarrarse estamos más fácil todos prácticos sí cuando no tenía conseguía uno con una vecina y es de esos así que tienen la bola por cada lado y no no podía batallaba mucho si usted ya te impuesta a hacerle así yo creo sí yo creo que sí porque una persona que no te impuesta se agarra los dedos miren raza ahí va las que son papitas en salsa en sí papitas con verdura con verdura allá sale este ya es tramo oiga o ustedes lo es de ustedes no es de nosotros nos lo regaló una vecina una vecina de salud a la vecina ya no lo ocupaba ella se iba a cambiar de casa y ya nos dejó ese y se cambió sí y les dejó el calentón hombre que padre o sea que como ustedes retan aquí pues nada más el cuadro porque digo ni cuadros tiene aquí no pues no tiene cuadros y nada más así sí si nada no había nada aquí nada nada no no había prácticamente nada ¿y cómo es que llegan Lolita y su familia aquí? pues preguntando preguntando sobre un cuartito una persona nos dijo que aquí había una casita y ya ya nos contactó con el dueño con el dueño con el dueño o sea preguntando buscando algo barato pues ajá buscando algo barato ya pues encontramos este no no él quiere él quiere menearle sí saben cocinar se me dice que nos deja sin comer tira la charola de tomate y vale ahora sí voy a tener que ir a comprar dos tomates mañana sí saben cocinar todos sí sí pero de verdad o nada más lo dice aquí en la cámara para presumir no sí saben de verdad le digo porque las mamás son así de ay mi hijo este mi hijo ni nada ni nada verdad ya la hora de de las pruebas normal no por eso que dice su niña ella sí sabe hacer unas tortillas de harina sí sí pues si te la ponemos le parece me parece mamá ándale hija ándale pues vamos porque mi gente te puede premiar eh mis seguidores te pueden premiar a ver esa niña le voy a mandar algo porque es buena para hacer tortillas dábate las manitas y ven hija a ver vamos a mostrar que te vas a lavar las manos eh para que la gente vea que si eres limpia si no van a decir no me vas a lavar las manos pues aprovechen ahorita que hay agua para que le llenen este bote cómo te llamas soy ahí está la niña soy va a hacer tortillas de harina para mí es increíble no lo creo pero pues dicen que sí su mamá dice que sí no te vayas a poner nervios de alas como tú sabes como si no estuviera en la cámara o sea tienes que lucirte porque si no vas a la gente uuuh pues no tienes esa ría a la gente que nos sigue estamos aquí en la familia de Lolita recuerden que esa señora que venimos y que no tenía nada nada de comida y dándole pecho a su niño y bien flaquita ella pero pues como toda madre prefiriendo que coma su bebé miren están saliendo las tortillas ahí están saliendo las tortillas pues prefiriendo que coma su bebé no le hace que ella pues toda débil sin 5 de verdad oye gracias a dios que ya tiene algo aquí de comidita y como supo Lolita bueno en su desesperación de porque yo vi que no tenía nada como supo o que le dio por o quien le dijo o que le dio por hablarle al chango por mandar un mensaje una vecina bueno una conocida no es vecina que vive siempre retirado que me dijo si entonces usted no me seguían o nada no no la verdad no y la vecina le dijo si me enseñó unos videos me dijo mire dijo pues anímese como ve y ya de hecho ella ella misma me ayudó a a enviarle un mensaje ella fue la que mandó el video no si porque usted no podía porque no tenía datos no tenía datos y luego mi teléfono no tiene capacidad para un video no tiene este si no no graba los videos y ya fue que usted me mandó ese ese mensaje ajá así es y ya pues por medio de ella gracias a ella como se llama la vecina es vecina es conocida la que a mi me dijo se llama petra petra saludos amiga petra a mi me sirve háblele y víndale y a ella me a ella misma pasan cosas bonitas yo por eso fíjese que hay gente que a veces se molesta porque les digo que manden video como le dije a usted verdad pero es es un video que no se publica si no vamos a ayudar verdad exacto un video que no se publica si no vamos a ayudar porque vamos a exponerla si no le vamos a dar ayuda y cuando digo si no le vamos a dar ayuda es porque yo en mi persona crea yo que no se la merece entonces si yo creo que no se la merece pues no paso su caso para qué para no ayudar yo y no ayudar mi gente que nos sigue por qué porque según yo creo que no se lo merece entonces no lo paso no lo paso este ahorita va a ser una eh para que te pase yo bien bien aquí no te me vayas ahora sí agárrate ahí para yo pasarte a ver agárrate una bolita para mirar a soy damas y caballeros esta niña que tiene 11 años 11 años miren nada más ya le sabe ese palo igual que su madre miren aquí están cayendo las tortillas cerca de mi me andan provocando esas tortillas a probarlas a ver como se le hace a ver la diferencia de las que tienen azúcar y así les vende oiga así con ese estilo de usted sí y si le gusta a la gente sí o le han dicho nada no me dice que está muy buena sí si les gusta a ver vamos a ver qué tal redonda le sale a soy no voy a hacer un mapa de duran dale sin miedo dale sin miedo d ,, Y si le digo, este, las personas, es lo que les pidimos, video, para que nos muestren la necesidad de que nos hablan, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque, como puede ver, yo vivo bien lejos de aquí donde está usted. Yo vengo hasta esta punta de Durango, acá en la ciudad. Entonces, ir a echar vuelta a gastar mi gasolina, mi tiempo, cuando hay mucha gente que no necesita, que nada más, ahora sí que tienen y dicen, pues, para que me, para que me, sirve que me ahorro una feria, me friego el chango. Y no es fácil así. No, no, pues, ¿cómo? No es fácil. Entonces, por eso es el video. Un ejemplo, ahorita acabo de recibir hace rato un mensaje de una señora. Que de unos viejitos, que una, la señora no ve y que esto y que el otro. Le digo, déjame revisar el caso. Me manda y los viejitos, pues, bueno, sea por la ayuda de gobierno o porque hayan trabajado. Gracias a Dios, digo, pero viven bien. Tienen estufa, refrigerador y en buen estado todo. Su casa tiene vitro, piso. O sea, viven bien los viejitos. Que la señora, pues, está cieguita y que su esposo, pues, hace la lucha todavía, pues sí. Sí, pero también el gobierno los ayuda, gracias a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, a veces las... Me ha sucedido que las mismas hijas se hacen pasar que por vecina. Y me mandan pedir que para el vecino y que venga a ver, le eche la vuelta. Y son hijas. Nada más dicen que son vecinas. Y miren, si se esponjó, miren, vamos a pasar aquí que se esponjó la cartilla. Miren. Y con todas esas comodidades, digo yo, gracias a Dios, en vez de que digan, gracias a Dios, que mi papá está bien o mi abuelito está bien. Pero no, tratan de fregar, como dicen. Pues es lo que deberíamos dar, gracias a Dios, que tenemos... Bueno, yo les digo y a mucha gente le digo así. A veces nos ponemos a platicar. Su papá, su mamá, no, pues, que todos los tengo. Digo, gracias a Dios. Es lo que deberían de agradecer, que los tienen todavía. Ajá. Y digo, porque uno quisiera... Y si están en buen estado, viven en buen estado, pues, qué padre. Pero a veces hay hijos... Ahí están las tortillas de sol. Hay hijos que friegan a... ¿Habes de la leche de sol? Sí. Oye, sí le hizo pareja a Zoe. Y sí es cierto, eh. Ahí está, miren. Damas y caballeros, es Zoe. Once años. Y ya hay hijos que friegan al papá, a la mamá o a la abuelita con lo que les da el gobierno. Y todavía tratan de fregar más a más gente. Como en este caso, mandarme un video a mí para que yo lo ayude. No, pues, no. A la gente que nos sigue, siempre tratamos de checar eso. No, raza, porque créame que hay mucha gente que... Que también dice... A ver, me venden una medicina en mil pesos o dos mil pesos. Le voy a hablar el chango para que... Para fregármelo con la medicina y me ahorro esos mil pesos o dos mil pesos. Pues no, porque revisamos cómo viven y dice el dicho que los bienes sirven para remediar los males. No digo que vendan la casa, pero a veces tienen lavadora, buena televisión, este, microondas. Hay muchas cosas que pueden echar mano de ese, de esas cosas buenas para comprar la medicina. Sí, pues sí. No sé, vender la lavadora o vender el microondas. Pues... No digo que la casa, no, la casa... De hecho, para eso sirven las cosas. Exacto. Y si tengo una emergencia, pues, ni modo, echar mano de lo que tengamos. Ahí está Zoe, miren, damas y caballeros. Vamos a pasarla, ahí Zoe. Se anda peleando con la tortilla. Esa tortilla anda muy agresiva. Dice que se le rompió un poco, pero no hay problema, ahorita vamos a comprar cola loca. La que pega y pega. ¿Esa es la de Zoe? Sí. Sí, pues, son las que está haciendo Zoe, vamos a hacer. Ay, caray, miren, no, 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 no es otro doble. Nomás te falta más rápido Zoe. Sí. Así como que, a ver, ahí está, en medio minuto, ahí está la tortilla. La que sigue. Sí, porque si veremos un negocio de tortillas, pues, no, Zoe. Ahí te la vas a llevar haciendo un paquete al día. Se le van a ir los clientes. Como mi hermana se puso a vender tacos. Mucha gente la conoce aquí en la cámara, mi hermana Tacha. Rentó un puesto para tacos. Y un día fue mi hermano, uno que gracias a Dios económicamente está bien. Y él ayuda económicamente. Y luego, mira el montón de gente ahí. Y mi hermana es bien platicona, se puso a platicar con uno de la Coca-Cola. Plática y plática. Y los clientes ahí esperando. Algunos se desesperaban y se iban. Hasta que habló bien mi hermano. Que no, ya deja ese negocio. Ahí nomás. Ahí nomás estás haciendo, güey, hijo. Y ya lo dejó. Pero sí, se ponía a platicar en los clientes esperando los tacos. Ya. Ya. Y luego le decía a mi hermano, la carne ya lleva la precocida. Así la hacen muchos taqueros. Y nomás la ponen a agarrar poquito. Ahí está, soy. Estoy haciendo tortillas. No se le vaya a quemar el guiso que hizo ahí de las papitas o qué? Son papitas. Ya van, ya van. Miren. Hijo de su raza. Hijo de su. Ave María, buenísimo. ¿Te ayudo? ¿Ya te ayudo? ¿O le sí? No, ya. Ya arrancó. Yo apenas que le iba a decir que armara unos 20 kilos de tortillas para irlos a vender mañana temprano. 20 kilos de tortillas. Y este parece puro tomate, pero como ya sé que le echó el chile ese, está picoso, ¿no? Me imagino. Está picoso. Si gusta una tortilla de harina con chile. Órale campeón. Échale. 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 Gracias.